Ahora el uso de celulares inteligentes será permitido en las aulas de clases, siempre y cuando sea autorizado por los maestros para fines educativos. Más bien estamos usando ese lenguaje, usando esos equipos que ellos tienen para las clases, como les decía. Existen hoy tantas aplicaciones para crear imágenes, para editar imágenes, para hacer fotos, para hacer gráficas en matemáticas, para buscar palabras en diccionario, para crear mapas conceptuales, para tantas cosas existen apps y la idea es que usemos los apps que se pueden instalar en los equipos de los muchachos y así integramos en la clase y la modernizamos y ellos fascinan. Ahora los maestros tienen la obligación de adquirir este lenguaje de comunicación, que es muy bien manejado por los estudiantes. En el caso específico del Rigoberto López Pérez, hemos involucrado, hemos integrado a alumnos de noveno, décimo y undécimo grado en lo que son las aplicaciones, en las diferentes asignaturas, todas las asignaturas ya están trabajando, utilizando lo que son las tablets, o sea que prácticamente el alumno ya se ha capacitado y eso hace que el chaval desarrolle más sus capacidades y eso también ayude a elevar el rendimiento académico en cada una de las escuelas. ¿Esto vuelve más atractivo a la clase para el chaval que sabe cómo usar esa tecnología? Claro que sí, el día que a ellos les toca ir a la aula TIC, ellos no fallan. Primeramente se mantiene una permanencia educativa y luego el rendimiento académico ha subido bastante. ¿Por qué? Porque ahora el muchacho innova, ahora responde con lo que es la tecnología, ahora nadie lo engaña con el internet, hace uso y hace algunas informaciones más fuertes, más fortalecidas y comparte con los demás estudiantes. El uso de las tecnologías de información y comunicación ha probado que es una forma novedosa de impartir el pan del saber, ya que los chavalos demuestran interés y se vuelve una clase más interactiva y dinámica. Wilhelm Rodríguez, Noticiero 6.